Amigos, 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 otra vez, cuatro de la mañana, Producer Letter, Producer Letter de 12 minutos, nos hablan de nuevo formato de banners, nos hablan de lo que van a poner en un futuro próximo, y algo así importante que nos hablen, Eza, de Gogeta y Yanemba. Vamos a un lío, chavales. Shish. Shish. Vamos rápido al video. Para el final de la Worldwide Celebration. Vamos. es la 10ª aniversario y MOA. ¡Vamos! Sí. Continúen, continúen. Están hablando de la cuenta atrás, ¿vale, gente? Yo ahora os traduzco lo importante. Están hablando de la cuenta atrás, de cosas que ya hemos visto. La cuenta atrás de los millones de descargas, fueron de películas, la Worldwide Celebration ha sido de las 3 películas de Broly y una final edición de los personajes que van a recibir Eza al final de la celebración. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Bro! 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 Llegan el día 2. El día 2, ¿vale? Llega el día 2, día 2, día 2, día 2 de octubre, ¿vale? Día 2 de octubre llegan, ¿ok? Justo el día antes de que se acabe la celebración. Mira, espérate. Ah, mira, no, no puedo. Mira, espérate. Aprovecho. Aprovecho. Y bueno, no, 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 no he dicho nada, no he dicho nada, dejate. Focuseándose en esto. Perfecto. Fusion Reborn. Perfecto. Vale. Voy a ponerlo un poquito más rápido, ¿vale? Anunciarán las habilidades más adelante, es decir, las habilidades las tendremos un día de antes o dos. Vamos a tener la memoria de Battle. Perfecto, para pillar Skill Orbs, ya sabéis. Y esto es todo por la Info del Eza, ¿vale? Esto es toda la Info del Eza. Ahora van a hablar del progreso del Roadmap. Hasta el décimo aniversario. Son muy lentos hablando, tío. Vale, nos van a enseñar el contenido que van a tener para la operación de... Vale. Update Information. Vamos a pausarlo un momento antes de que se pongan aquí a hablar. Y lo vemos calmado, ¿no? Cambio del formato de Summons. Spoiler. Es como los banners legendarios. The Greatest Warrior. Van a cambiar movidas del tutorial. Character Details, que ahora nos hablarán de personajes. Luego, para eventos, pues Dokkan Story. Bardock Dokkan Awakening. El personaje de... El personaje Bardock, el de la historia, ¿vale? Y luego aquí vamos a tener... Gente, cuidado. Décimo aniversario is approaching. Coin collecting campaign. Vamos a tener una campaña para coleccionar monedas del décimo aniversario. Desde ya. Desde octubre. ¿Vale? Luego. Desde noviembre van a estar haciendo el décimo aniversario. Y nuevas skills, personajes, etc. Super Dragon Ball crossover campaign. Dragon Ball Heroes. Nos confirman de que vamos a tener literalmente Dragon Ball Heroes. Y en diciembre vamos a tener un Divine Dragon Carnival. O sea, que Jiren y el Maestro Roshi van a estar por aquí. Y luego por aquí esto, ¿vale? Esto, mira. Esto sí que lo voy a poner aquí en los Twitter, gente. Porque está ahí el tema de Dragon Ball Heroes. Dragon Ball Heroes confirmado para este año. Yo era de los que decía que no iba a llegar este año, ¿eh? Yo era de los que decía, gente, que Dragon Ball Heroes no iba a llegar este año. La verdad. Yo era de los que decía que de verdad que no iba a llegar esto. Esta vez, vamos a liberar In-Game Info hasta la 10ª aniversario. Sí. Los principales puntos son In-Game Info, In-Game Updates, Hay muchos cambios, ¿eh, gente? Importante esto. Importante esto. Vale, espera. Sumo un format para próximos banners. De las campañas normales, ¿vale? De las campañas normales. Es decir, no para la Thank You Celebration, no para absolutamente ninguna celebración así masiva, sino para las campañas normales. Como la que está por venir. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Dale, dale, Ken. Vale. Esto, el Bardock va a tener en el Dohkan Awakened y el Freezer también. En octubre. Más adelante, ¿vale? Esto es el Dohkan Awakened de esto. Llegarán el del Bardock en octubre y para adelante. A ver. Y son, ¿ya los han dicho? Dohkan Battle Exclusive Animation. Por lo tanto, van a ser personajes que no sepamos nada. Y su Awakened New Form. La Campaña de Coins. A ver qué pasa. Esto no sabemos. Sí. Nos juntamos. Perfecto. Esta campaña, como lo del décimo aniversario, será al mismo tiempo como en la versión japonesa. Será al mismo tiempo. Esto empieza el día 1 de octubre. ¿Vale? Lo tenemos aquí. Vamos. Qué guapo. En octubre, primer aniversario. O sea, los eventos que vamos a tener y las misiones que vamos a tener, en octubre serán del primer y del segundo aniversario, en noviembre, el tercero y cuarto, en diciembre, el quinto y el sexto, y en enero será del séptimo, octavo y noveno. Qué bien. Qué bien, bro. Sí. Y más, dicen que para que los jugadores veteranos puedan jugar con esos personajes y ya está. Los demás, los que no seáis veteranos, seguramente hay una opción o algo. O sea, no os preocupéis por esto. Perfecto, va. Continúa. Vamos a... Vamos a poder intercambiar las monedas que vamos a conseguir por piedras para el décimo aniversario. Sí, bien, 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 bien. ¡Uh! Van a haber personajes que se van a chetar durante noviembre y diciembre por un tiempo limitado. So, please wait a little more. ¡Uh! Cuidado. Vale, update info. ¡Uh! Esto está muy guapo. Esto lo he visto así. Van a upgradear el cómo se ven los personajes y demás. Lo van a hacer gradualmente, pero nos van a enseñar dos updates principales. Vamos a poder ver, gente. Vamos, literalmente, a poder ver los golpes que hace nuestro personaje, los superataques que hacen nuestros personajes, los ataques que reciben nuestros personajes, las veces que salta la guardia y las veces que esquivan. Lo vamos a poder ver in-game, en batalla. Está muy bien. Está muy bien. Y aquí te voy a decir el turno, ¿no? Está muy bien esto, ¿eh? Está muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Esto es un win. Esto es un win. Esto es un win. Esto es un win, gente. Esto es un win. Esto es un win. Esto es un win como una casa. Detalles para las pasivas. Perfecto. A ver. Oh, qué bien. Le vamos a poder dar... Mira, esto es así de fácil, gente. Para nosotros ver la pasiva del personaje tenemos que hacer esto y dejarlo apretado. Pues ahora vamos a tener aquí un botón y nos va a salir literalmente así. Oh, qué bien. Qué bien. Yes. Bien. Bien. Poco a poco, poco a poco. Bien, 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 bien. Bien. El stun. Hostia, los dibujitos. El stun que no se puede stunear. El ghost asher. Bueno, el ghost asher es el que le mandas un turno fuera. El sellar el superataque. Inmune al sellado del superataque. La interrupción. ¿Vale? Y inmune a la interrupción. O sea, cuando cancelamos un ataque, ¿no? Está muy bien. Sí, son más fáciles de entender estos dibujitos. Nos han dicho que nos han enseñado dos, pero seguirán metiendo cositas en esto. Está muy bien. Yes. Muy bien. Vale. Cambios en el tutorial. Sí. Estos están hablando de que hicieron esto para que la peña que entrase nueva entendiese las mecánicas del juego mediante las misiones de paneles. Y que hay issues. Hay muchas misiones, no se puede subir personajes sumoneados porque el evento no está disponible, muchísimo contenido para completar las misiones y demás. O sea, que lo cambian en el tutorial. Bien. Se han dado cuenta que la gente no lo hace. Van a hacer los siguientes ajustes. Para empezar, este Chaos es nuevo, este Denshinhan es nuevo, este Yamcha es nuevo, este Krillin es nuevo y este Gohan y Piccolo es nuevo. Dato. Estos personajes se pueden conseguir literalmente en las misiones de panel. Por lo tanto, los que hemos hecho ya esto, seguramente lo podamos conseguir de alguna manera. o sea, que yo creo que los que ya hemos hecho el tutorial lo vamos a poder completar otra vez. Seguro, ¿eh? 100%. Esto será a partir de octubre. Van a cambiar la interfaz y demás. Perfecto, sí. Continúen, jueguen. Bien. Joder, bro. Mucha cosa, ¿eh? Para el décimo aniversario. Sí. Van a meter van a meter esto, pues, por así decirlo, para prepararnos para el décimo aniversario. Muy bien. Muy bien. Bien, bueno, que si conocéis a Peña que es así de vaga, que los invitéis a jugar que lo cambien. Vale, sobre los... Nuevas skills para el décimo aniversario. Vale, y... Vale, vale. Sin más. Esto es... No nos están hablando de cosas que pasarán en el décimo aniversario. El formato de las Summons, gente. Es... Que han creado medidas para que los nuevos personajes, que es la versión japonesa, salían primero y la versión global después. Pues ahora se va a unificar todo eso. Y van a hacer un nuevo formato de Summon. O sea, bueno, introdujeron un formato de banners legendarios el octubre anterior, el octubre pasado, y ahora van a ir... Y ahora van a hablar un poco de las siguientes updates. Los formatos de Dokkan Festival y los legendarios Summon van a ser unificados, es decir, que van a ser exactamente el mismo formato. Y esto vamos a tenerlo a partir del día 3, ¿vale? Que es cuando empieza la nueva celebración. Y... Y vuelvo a insistir, si os fijáis, gente, siempre hablan de las campañas normales, no de las especiales. El mismo formato. El formato de los banners legendarios, chavales, es 3 multis, personaje Featured, ¿vale? Y encima creo que se puede comprar también el personaje por monedas. Exactamente el mismo formato que los banners legendarios. Lo van a explicar otra vez, ¿vale? Tira Summon para conseguir el Dokkan Festival Coins Limited y se pueden intercambiar un cierto número por las coins del nuevo personaje. 7 rondas solamente, garantizado de personaje Featured cada 3 multis. Y nos dice esto, ¿vale? De que las campañas tochas como Worldwide Celebration, Aniversario, Dokkan Thank You, Sayan Day y Dual Dokkan Festival están excluidas, o sea, que funcionarán diferente, ¿vale? O sea, que estos cambios, estas movidas, solo lo ponen de momento en los banners que no interesan. Yes. Yes. En Dokkan Festivals de campañas normales, insisto, esto es solamente para los banners randos, para los que no interesan, no para los Dual Dokkan Fest y tal, en plan, para esos banners van a tomar otras medidas, ¿vale? Van a hacer otras cosas. Así que ya anunciaron algo. A ver... Estamos a unos meses del décimo aniversario. La campaña de cuenta atrás. Y bueno, que tienen preparado un montón de cositas para el décimo aniversario. Gente. Esto va a ser demencial. Esto, gente, va a ser demencial. Esto va a ser demencial. Muy buen vídeo, muy buen update, muy bien, absolutamente todo. Poco más que decir, gente. GG's. GG's. Absolutos GG's.